Hola, bienvenidos a mi canal. Me da mucho gusto saludarlos en este día y estoy feliz, contenta aquí con mi compañera Jimena enseñándoles estos nuevos estilos de verano que nos están llegando, que los colores ya están cambiando de poco a poquito. Y les voy a mostrar este estilo que yo traigo puesto, que me llegó en cinco tonos. Les voy a mostrar los tonos que me llegaron. Me llegó en rosita, como rosa viejo. Me llegó el blanco, que anda muy de moda. El negro, que es algo básico. El beige, que es algo muy casual, muy bonito, muy elegante. Y me llegó este color, como chedrón, como un anaranjado rojizo, que me gusta mucho a mí, es de mis preferidos. Les voy a mostrar cada uno de estos colores para que los vean cómo se miran. Y mi compañera Jimena les va a mostrar este vestidito. Yo les estoy mostrando este vestido en color chedrón con café claro. Nos llegaron en estos dos, color negro y color chedrón con café claro. Así es que acompáñenos para mostrarles esto nuevo que nos acaba de llegar. ¡Gracias! Y por último les traigo este color beige Que a mí me encantaron todos los colores Me encantó el estilo, me encantó la tela Está muy padre, muy fresca, muy casual Y los colores están divinos Muchas gracias por acompañarnos en esta pasarela de moda También agradezco a mi amiga Jimena por acompañarme Espero que no sea la última vez que me siga acompañando Y no se desolvide Suscribirse al canal si es que no lo han hecho Darle like y prender la campanita de nuestras ocasiones Nos vemos a la próxima Gracias Bendiciones, bye ¡Gracias! ¡Gracias!